Música Ratio, 0 quintos Ciudad de México, el retiro de Saul Álvarez de la cartelera del 5 de mayo puso en aprietos a la promotora de Yenadí Golovkin que de acuerdo a fuentes de El Universal el mexicano Jaime Munguía es el más encaminado para ser anunciado como el rival que enfrentará el cazajo en Las Vegas. La empresa de GGG no quiere dispararse al pie y desaprovechar una fecha importante para la comunidad mexicana en Estados Unidos y puso los ojos en el prospecto tijuanense que tiene 34 triunfos sin derrota con el 82% de knockouts. Golovkin solo tiene una pelea en Las Vegas y ocurrió en septiembre pasado contra Canelo, por lo que su gente sabe que fuera de su feudo, California, necesitan a un boxeador tricolor para atraer gente a la arena y redondear una cartelera que será de pago por evento. Retador de 21 años Hasta ahora el Mandalay Bay sería el casino que hospedará la velada. Si bien Munguía es un peleador con futuro, apenas tiene 21 años y en su currículum no hay rivales de alto calibre. Como campeón mediano del Consejo Mundial de Boxeo, GGG tiene derecho a una defensa opcional de su cetro, que hará con Munguía, el Universal, GMA 5 de abril de 18, de AW.